Ahora, quiero que todos miren el fuego de la verdad y que me digan todo lo que ven. ¡Wow! ¡Dígalo con mímica! A ver, yo veo un pastelillo... ¡Ah! ¡Son roles de canela con nuez! Vas tú, monstruo. Inténtalo. Veo un pony de arcoiris. ¡Excelente! Ahora el joven. ¡Qué teto! ¡Teto tú! ¡Ahora inténtalo! Ok. Hay un pajarito bebé y su papá en un nido. ¡Sí, sí! ¡Síguele, síguele! Espera, el papá salió volando. ¿Por qué dejó solo a su polluelo? Él trata de volar, pero no sabe cómo. Sí, se va a caer. ¡Oh! ¡Patí de plano te patina el coco! ¡Estás retetocado! ¡Oh! Sí, sí, ya, ya entendí. El polluelo soy yo. Mi papá me dejó. ¿Y qué? Oye, Arti... Es para irse la música de fondo. Ideal para una charla motivacional, ¿no? Yo sé lo que es no sentirse listo para algo. Hasta los ogros sienten miedo. Tú sabes, a veces... Sé que quieres que sea rey, pero no puedo. No tengo madera de rey y jamás la tendré, ¿entiendes? Hasta mi padre sabía que yo no valía. Me abandonó en el internado en cuanto pudo y... Yo nunca más supe de él. Mi padre tampoco fue muy padre conmigo. No creo que fuera peor que el mío. ¿Ah, sí? Mi padre era un ogro. ¡Trató de cocinarme! Ahora sé que debí darme cuenta antes. Me bañó con salsa barbecue y me mandó a dormir con una manzana en la boca. De acuerdo, creo que sí era peor. Sé que es difícil creerlo, por mi encanto natural y además soy guapo. Pero la gente me veía como un monstruo. Y por mucho tiempo... Yo lo creí. Pero después... Aprendes a ignorar los nombres con los que te llaman y... Entonces crees en lo que tú eres. ¿Sabes? Eres buena onda, Shrek. Solo tienes que gritar menos y... Usar más jabón. Gracias a ti. El jabón es porque hueles... Ningún mal. Sí. Ya entendí.